Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache ¿Cómo le va gente? Buenas noches, arrancamos con un nuevo programa de República Sabache Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan Adelín? ¿Todo bien? Acá hablando un poquitito, Dani, lo que le dijo Sí, no bajemos la espuma, ¿no? No, 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 para nada Estamos firmes tras el objetivo Cancha chiquita, cancha pedorra, perdón por la palabra, ¿no? Encima con barro Me gustó la iniciativa del Tano de ir con todo Porque eso vimos por todo, ¿no? En un primer momento Sí Pero bueno, no lo bajemos, ya no lo bajemos, el domingo tenemos que estar todos en la cancha Sí, eso es lo primero, es lo que decía Negrín, Dani El jugador número 12 tiene que estar Tiene que estar el día domingo y ahí Son tres claves, son tres puntos para volvernos a meter en la conversación Le tengo fe a 9 de junio, Dani, no sé Ojalá, ¿no? Sí, que logre un empate, algo, ¿no? Sí, ayer lo acostaron, no parece Sobre el final, ¿no? Sí Minuto 52, ¿no? Lo que leía Bueno, vamos a hablar enseguida con Con uno de los Protagonistas del partido de ayer Que convirtió un gol Santiago Rinau, vamos a ver si podemos charlar un notito con él Para que nos cuente un poquito cómo está el ¿Cómo está el equipo? ¿Llegó, Dani, llegó esta mañana? Llegó pasado el mediodía Vos sabés que decía Negrín Y hoy en Equipo 10 me preguntaban algo, ¿no? Sabíamos que el partido Que la cancha había subido todo el día, ¿no? Y que la cancha iba a estar fea ¿No era para Para decir, che, bueno, listo vamos con Dos niñas Vamos con un equipo batallador Bueno, con el diario de lunes es fácil, Negrín Porque a mí me gustó O sea, central Lo que quiso Soltano es No tocar los buenos momentos Que hubieran tenido los jugadores, ¿no? Como el monito blanco Como El Tampagome Como el Keto Sáenz Pero era el momento de eso Pero Dice que llovió toda la mañana Y más Llovió cuando arrancó el partido también Ustedes vieron que era un quilombo Vamos a hablar con el autor del primer gol ¿No? Al toque, ¿cuánto? ¿20 segundos? No, 13 segundos Sí, por ahí Vamos a hablar con Santi Rinaudo Que está con nosotros Santi, ¿cómo te da? Buenas noches, Dani, te saluda ¿Cómo estás? Hola, Dani, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Santi ¿Vos? ¿Qué tal el viajecito? ¿Con demora hoy o no? Sí, la verdad que Bastante largo Y bueno, tuve una demora ahí Pero Por lo menos ya estamos en Salta Y Ya mañana volvemos Los entrenamientos normales Sí, sí Estaba previsto llegar a las 10 Llegaron Pasar el mediodía, Santi, ¿no? Sí, la verdad que Tuve una demora ahí Porque Tuvieron cambiar la ruta Pero Pero bueno Ya está Se descansó Y mañana ya Pensando en el domingo ¿Con qué sensación te viniste allá De la derrota, Santi? Sí, la verdad que Con un poco de bronca Todo Creo que el plantel Tenía un poco de bronca Por Porque creo que se podría haber Sumado Pero bueno Sabemos que Estaban las posibilidades Y nada Tranquilo Ahora pensar En el domingo Y nada Se echó el margen de error Y hay que estar tranquilo Creo que Corregir por ahí Los errores que tuvimos Sabemos que es una cancha Muy complicada Todos sabemos Pero Pero bueno Ya está Creo que Que habrá que enfocarse En lo que viene Que Que son todas las finales Que tengo que ganar Y más sobre todo La cancha chica Llena de barros Santi Por tu lugar Estaba Estaba complicado ¿No? Sí La verdad que Que hablé ahí Con el árbitro Después El mismo jugador De ellos Me decía Que Que no se podía hacer pie La verdad que En el segundo tiempo La línea Que a Emma Jiménez Le cobran Un mal lateral La línea Y se veía Porque no estaba más marcada Se había Se había Desmarcado toda Y la verdad que Que era muy difícil Pero bueno Ya está Como te digo Ya Hay que dar vuelta A la página rápido Y bueno Enfocarse en lo que viene Que es lo que nos va a dar A nosotros La tranquilidad Y nada Se va a ir mejorando Creo que Somos un gran equipo La verdad que Que hay que estar tranquilos Sabemos las cosas Que por ahí No hicimos tan bien Pero bueno Enfocarse en lo que viene Que la verdad que El fin Tenemos que quedarnos Con los tres puntos Y La tranquilidad Del trabajo Que venimos haciendo Que es muy bueno Que no Que no se tape Por este resultado No, no A mi no me cabe duda De hecho Con los hinchas Dijeron Vamos Vamos que el domingo Hay que sumar nuevamente Que esto recién comienza Y Que bueno Son Esto es largo Santi Pero vos dijiste algo cierto Se achicó el marco de error Y en lo internacional Estamos acostumbrados a esto A de que sea Ahí No a todas finales Sí, la verdad que nosotros También queríamos Que sumar Para estar tranquilos Obvio que nosotros Somos los primeros Que Que tenemos esa responsabilidad Sabemos Y Queremos también Queríamos sumar Para Para tener esa tranquilidad Pero bueno Por ahí Esto nos hace Enfocarnos más Corregir Esos Pequeños detalles Que tuvimos Que Que lo pagamos caro Y bueno Ahora quedarán Estas finales Que Que lo vamos a ir jugando a muerte Como lo venimos haciendo Y sumando de a tres Que es lo que necesitamos Santi Qué golazo ¿No? Tres dedos Le pegaste tres dedos Sí La verdad que Justamente Antes del partido Hablaba con Con el cuerpo técnico Que me decía Que Que probemos de afuera La verdad que La cancha Estaba muy rápida Y bueno Justo la agarré Lindo ahí Picó El pique También me ayudó Pero bueno Como te digo Nos fuimos con una sensación Rara Por el motivo No sumar de a tres O no haber sumado algo Por ahí Uno se va Con Con esa bronca Así que La verdad que Contento Pero bueno Ya está Quedó ahí La verdad que Que Todos Piamos Igual Quedó ahí Y ahora Enfocarnos En lo que viene Que es lo que nos va A dar la tranquilidad Para clasificar Sí Santi Después tuviste otra Que creo que De buen compañero No le pegaste el arco ¿No? Porque lo viste Lo viste mejor A Leisman ¿Te acordás de esa? Sí Ahí Al minuto Y algo Fue Pero también Sí Me pica Yo les comentaba A los chicos Que me pica Y me queda Atro la pelota Porque Pico en un charco De la cancha Y se frena Entonces Me queda Más atrás Y no yo También Tenía pensado Pati al arco Y cuando Me pica Bueno Lo veo solo El colo Leisman Pero Ahí también No tuvimos Esa fortuna Que por ahí En otros partidos Entran Y bueno Uno se lamenta Esa oportunidad Es como te digo Es esa hora Amargo Que nos damos De no aprovechar Esa oportunidad Que tuvimos Sí Y el segundo tiempo No nos jugaron ellos ¿No? Hicieron el gol Como ustedes Rápido Y después Tiempo Viste Que también Tuvieron Precauciones De ustedes Se tiraron Y trataron De alargar Todo el partido Y la verdad Que cuando Nos hacen el gol Yo le decía A los chicos Por ahí Era lo mejor Que nos podía pasar Porque ellos Nos respetaban Sabían que Era un equipo fuerte Y se quedaron Atrás Todo el partido Después del gol Por ahí No tuvimos La fortuna Esa De algún rebote De la cancha Justo el área Que atacamos Estaba intratable Creo que Me contaba El cobro Que no podía Hacer pie Después Los chicos Que entraron También Es muy difícil Entrar Un partido Así Con la cancha Tan fea Y un partido Que Era todo Segundo Pelota Así que Nada Ya está Hay que Hacer borrón Y cuenta nueva Y mentalizarse En el partido Del domingo Las zonas Muy parejas Santi arrancó Con dos victorias Pero bueno Van a ser todas Finales También para ellos Porque uno ve El puntero San Martín De Formosa Que ha sacado Ventaja Jugando en Formosa Ganándole a Sol de América Pero bueno Todos son difíciles Va a perder puntos Seguramente también San Martín Sí Sabemos que Que son Ríos muy fuertes También los que Los que le vienen Y afuera también Le toca salir De esa cancha Así que Lo que hablamos La tranquilidad De saber que Que ellos también Van a perder puntos Y nosotros Tratar de sumar Todos los que Nos quedan Quédanos con esa Tranquilidad Si nosotros Sacamos los puntos Que tenemos que sacar Vamos a clasificar Así que Tratar de buscar eso Para depender De nosotros Por lo pronto Todo el local Es sí o sí ¿No? Sí, sí Por lo pronto Creo que Lo mejor Nos puede pasar Es sumar Todo lo del local Y bueno Sabemos que somos Un equipo Que de visitantes También se hace fuerte Así que Tratar de salir Con ese racho ¿No? Santi Después del vestuario ¿Cómo estaba la banda? Bien, bien La verdad que Ahí se habló En el vestuario La verdad que Estuvo expresando Lo mismo Que estábamos Con la bronca De por ahí Se podría haber Rescatado algo Pero bueno Ya está Quedó ahí Y ahora Dado vuelta La página Y mejora Lo que por ahí No hicimos tan bien Y seguir sumando Al trabajo Que venimos haciendo Desde el principio de año Que es muy bueno Así que La verdad que Muy Con mucha Buena Actitud Que creo que Es lo que nos caracterizó Desde el principio de año Y Sabiendo que Venimos haciendo Las cosas bien Con tranquilidad Sabemos que por ahí La gente Quería sumar Pero bueno Buena oportunidad El domingo Para Para seguir Prendido Ahí arriba Santi Bueno Otra vez Hacíamos Acá Un aplausómetro Y Estás Entre los cinco Juegos más aplaudidos Diego Santi Sentís el cariño De la gente Te gusta El momento Que está pasando En el central También con los hinchas Sí La verdad que En lo personal También lo sentimos Grupal Creo que Todos los chicos Se sienten identificados Con el club La verdad que Bueno El otro día En el partido La verdad que Había que Que era una guerra Y Y todos los chicos Lo han jugado Como 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 se debía Fijate que todos Se tiraron al piso Trabar Porque Todo se sienten identificados Con el grupo Y con el club Así que Está bueno que la gente Lo reconozca Y Es lo que realmente Lo sentimos Por ahí No es para Hacerlo para que la gente Vea algo que no es Creo que Es lo que realmente Sentimos Y Bueno Está bueno que la gente Se identifique con nosotros También es muy lindo Bueno Hay otro partido Con la gente acá Frente a Defensor de Ramallo Bueno seguramente habrá Tiempo para analizar Todo Santi Pero bueno Con la gente También este Jugador número 12 Y todos Bueno Para volverse a caminar El triunfo es fundamental Si esperamos que la gente Nos acompañe Seguro que va a ser así Y bueno Para encaminar Sabemos que es importante Sumar de local Los tres puntos Así que Dependemos de todo Principalmente nosotros Pero sabemos que El apoyo de la gente Es fundamental Así que Esperemos que el domingo Sea una fiesta Y nos vayamos todos contentos Meta Santi Queríamos hablar con vos Sigue intacta La esperanza Y la expectativa En todos nosotros Los hinchas del equipo Te mandamos un abrazo Gracias por estos minutos Dale Muchas gracias Y le mando un abrazo a todos Abrazo grande Chau chau Santiago Rinaudo Hablando con los otros Muchachos Golazo no Dani Los tres dedos Y se le pegó Y después Y otra similar Yo creo que Trasladaba un poquito Más ese balón Y le pegaba Y era gol Pero bueno Le dijo que lo quedó Un poco atrás Por eso dio el pase En ese Después del gol Lo pudimos haber reventado Pudo haber llegado otro De knockout Pero bueno Ellos también Tuvieron precauciones Viste que fueron Con toda Matamori Lateral Tiro el libro Ellos iban Los centrales al área Tiraban toda la pelota Después hicieron el segundo gol Hace tiempo No se tiraron Parecía ¿Sabes quién me hace Acordarse a Martín de Formosa? Viste un jugador Argentina con Marruecos Cualquier cosa Se tiraron Hacía tiempo Hacía tiempo Hacía tiempo Bueno y así terminaron Zafando Si es lo que le decía Negrín O sea ellos hicieron El segundo gol Mirá que lo hicieron A los cuantos minutos Tres minutos Dos minutos Creo que era Después de ahí Prácticamente no jugó Y el Cali No tuvo llegada O sea situaciones Como para tapar Nada Una aproximación Dos como mucho Pero después fue todo De central Pero tampoco Nosotros no tuvimos clara O sea eran Aproximaciones que tuvimos Pero clara Es clara Tampoco de gol No tuvimos No, no, no El segundo gol Creo que el Pampa No lo termina Reventando Era para mandarle A la tribuna Estaban los Diez pelagatos De San Martín De Formosa O quiso Trasgar Quiso salir jugando Pero es la cancha brava Y después justo Le encuentran El número 4 Y la Termina metiendo Adentro Yo estoy en esta En el Tano Yo creo que hizo bien En poner lo mejor Que había Porque para qué cortar Momentos de buen nivel Que está teniendo Por ejemplo El mono blanco Lo que sí Yo noté Muchachos Que en el banco De suplente No hubo la respuesta Que queríamos No hubo ese cambio Viste Que siempre nos tiene Metiendo O ayudando ¿Duelo? Todavía falta Quiero un poquito Yo tengo una esperanza Tremenda en Duelo Pero todavía no Neri No arranca Todavía el equipo Con Duelo Y era fundamental Bueno Lo de Genes Uno ve Por la cancha Imposible Trasgar Con la cancha Bueno Y lo de Sachita Es Minutos Tiempo Para recuperar El nivel Que él tiene Está entrando Pero tampoco Y no le favorece Mucho el juego Claro Esa cancha Era impresionante No se podía ni jugar Pero Bueno En líneas generales No hay que Ponerse loco No hay que Rascarse Tampoco No hay mucho Para analizar Ni si no Los errores Que por ahí Son errores Puntuales Nada más Pero mucho Para analizar En cuanto al juego No Y a mí me parece Muchacho Nosotros Nosotros somos Central Norte Nosotros nunca Hemos ascendido Tranquilamente Nunca hemos ascendido Arrasando En el campeonato Si bien salimos primero Somos hijos del rigor Muchachos Somos Nos gusta Tener la soga En el cuello Nerín Nos gusta Llegar A fin de mes Después de haber Escabeado Un domingo Y Nerín No tenés guita Pero llegamos Con el soga En el cuello Pero llegamos Para llegar A fin de mes Y nos gusta Y nos gusta Ahora También tener Esta casi El corneo Ojo Que podría ser Ideal Que hubiésemos Sacado un empate Pero bueno Ahora vamos a ir Todos los partidos Con finales Ahora Tenemos que ganar Todos los partidos Locales Porque ya Dejamos Viste cuando Esto creo que pasó También en el Nogal pasado Te acuerdas que dijimos Bueno Central dejó Pasar una chance Clara ¿Se acuerdan Cuando perdimos allá? Esta ya no tiene Más chance De escapo Porque la derrota Era fundamental Bueno no no Ahora ya se acortó El margen Ahora ya nos podemos Tenemos que Ganar todos los partidos Locales Y tenemos que ir A buscar puntos De visitante Tenemos que ganar Un partido visitante Y empatar Los otros dos O no ganar Con eso creo que ya estamos Ganar y esperar Que por ahí Algo de otro equipo Se baje un poco De la competencia No o sea San Martín Formosa Está con la ventaja Porque ganó en Formosa Los dos partidos Sí Y hoy hablaba Con mi amigo El Turco Salle Le mando un saludo Y San Martín Formosa No sale de su cancha Hace como dos meses Mirá vos Porque le ha tocado Esta seguidilla Ahora tiene Recién va a salir A 9 de julio 9 de julio Que decía Gastón Recién tuvo que perder Pero por ejemplo Que perdió Solo el último minuto Ojo que es bravo 9 de julio Sí Y por ejemplo San Martín Formosa Tiene que visitar A Esportivo Belgrano Que es jodido Ganar en Esportivo Belgrano Tiene que visitar A Defensor del Ramallo Que también Este tiene un invicto El local Defensor del Ramallo Veremos Que es lo que pasa Va a perder puntos A mí no me cae de duda Que va a perder puntos Pero que es lo que pasa Con San Martín de Formosa Que a mí me alarma Muchachos Que decimos siempre Que vos ganando Todos los partidos local Y uno de visitantes Está dentro de los dones Ya ganó Los visitantes San Martín de Formosa Ya ganó uno Y ya Y de local Ya ganó uno Bravo como central Pero le quedan tres Le quedan Los santiagueños ¿Podrán robar los santiagueños Darín? ¿Algo ahí? Sí Sí Guavitos como son Es jodeo Martín No lo podés tirar Y Los santiagueños Le quedan los santiagueños ¿Quién más le queda? De nada Voy a repasar En el siguiente repaso Para ver A mí me parece Que a este equipo Vos le sacás Esa canchita De Lín Y tiene que sufrir ¿No? Sí La cancha grande No es lo mismo Central Dani Si nos tocaba acá Teníamos los tres puntos En el bolsillo Pero bueno Como fue el Fictor Ya está Sí Es un equipo central Que tiene la cancha Desequilibra Con el mono blanco Mirá Mirá lo que le queda De Lín A San Martín de Formosa Ahora tiene que visitar El 9 de Julio 9 de Julio Que perdió En el último minuto Después San Martín de Formosa Queda libre No, no queda libre San Martín de Formosa ¿Dónde está? Después San Martín de Formosa Juega con la banda Mirá en el grino 9 de Julio Sarmiento y la banda ¿Qué es Inerín? Que empate los dos partidos Estamos bien Sí, claro Que empate los dos partidos Estamos bien Que le saque punto Sarmiento En la quinta fecha Nerín Queda libre San Martín de Formosa En la sexta fecha San Martín de Formosa Tiene que visitar La defensa del Ramallo Que no ha perdido nunca Todavía en su cancha Viene de empatar El último partido Con Sol de América En la sexta fecha De local Frente a Atenas De Córdoba Bueno En la Siguiente fecha Visita las parejas La pareja ganó También en la hora De local ¿No? Y en la última fecha De local Frente No, en la última fecha De local Frente a las parejas La anterior Nerín Va a visitar Esportivo Belgrano La octava visita Esportivo Belgrano Y la última fecha Cierra con las parejas O sea Tiene salidas bravas Encima del local Esportivo Esportivo también Es ese fuerte Del local No, claro Olvidate No ha perdido ninguna ¿A qué me dice Pip? Acá la me voy Dice a 9 de julio Dicen que le agregaron 15 minutos más Eh ¿Qué tan en los Juegos Olímpicos? Y ¿Va a ser 15 minutos más? Que es brava Esa cancha Sí, la verdad Es bravo Bueno, 15 minutos Mirálo en el 9 de julio Aguantaron bien Y yo vi las imágenes No sé si vieron ustedes Que tuvo llegada también el 9 de julio ¿No? Sí Tuvo llegada Tuvo llegada O Jota Que también puede ser Este Eh Un rival fuerte para Para los equipos Claro, claro Más mensajes Hola Dani Lamentariamente se jugó mal Le faltó juego Aunque la cancha estaba imposible Pero Ellos Si Si supieron jugar Y nosotros no Pero bueno Claro Lo que pasa es que ellos supieron jugar su juego ¿No? Viste tiro libre En Pasando la mitad de cancha ¿Vieron cómo subían los centrales Dani? Como si fuera un tiro de esquina Bolero Perdón Subían todos Dani ¿No? Un tiro libre en la mitad de la cancha Falta Subían todos los centrales Porque yo ahí estoy Olvidate el tiro de esquina Lateral Negrín Subían todo Porque lateral Va directamente al área Pero bueno Supieron aprovechar Poblito Ahora queda ganar de local Y ganar uno de Uno o dos de visitante No es imposible ganar Solo hay que Hay que estar convencido De hacerlo Esto es corto Y el que se despegue rápido Va a poder administrar Su campeonato Y le va a dar Hasta que Hasta para especular Con los resultados No queda otra Que estar mentalizado Y ponerle ganas A los partidos Abrazo de gol A todos los republicanos A los republicanos Saludos grande Pablito querido Es verdad ¿No? O sea ¿Se cortará alguien Danito? Esperemos que no Vamos Ve cómo le van Su visita A San Martín de Formosa ¿No? A Rafaela Ya Teniendo un triunfo De San Rafael Está complicado Danita ¿No? Está bravo Como dijo Rinaldo Que ya se le Se entra El margen de error Que tenía Ya está Nosotros no somos Margen de error Son todos finales Nosotros ganamos Sí o sí Sabemos que si empatamos Perdemos Se nos complica Hay que ganar El domingo Aquí era el partido Cuatro de la tarde ¿No? Seguramente Danito Cuatro de la tarde Gastón ¿Querés que repasemos Danito Los resultados A ver A ver Que dejó bueno Esta fecha De la zona B A ver A ver A ver Repasamos todo Por la zona Por la zona A Danito Rincón No Vamos Acá está Camionero igualó 0 a 0 Ante Gutiérrez Villa Mitre Le ganó 2 a 1 A Ciudad Bolívar Germinal Perdió 1 a 0 De local Ante Olimpo De Bahía Blanca Ganó de visitante Olimpo Ganó de visitante Olimpo Y Argentino De Montemais Le ganó 3 a 2 A Santa Marina De Tandil También es una zona Que está Está todo ahí Porque ganaron Lo de local Lo que habían perdido De visitante No es que No es que Tanto ahí Porque ya quedó Libre Olimpo Claro Claro Bueno sí Pero Y ahora ganó de visitante Claro ganó de visitante Germinal Así es O J O sea Gastón Segundo sigue la lógica Olimpo salió primero En su grupo Y quién es que Tendría que salir Gutiérrez salió segundo Y Gutiérrez ganó de local Y empateó de visitante Claro O sea Primero tendría que ser Olimpo En esa zona Imagínese Gutiérrez con 4 Con 4 Y quién le sigue a Olimpo Olimpo Con Kimberly De Mar del Plata Que también ganó Y quedó libre Esta fecha Ah Había ganado también Pero ganó de local Claro Kimberly ganó de local Y quedó libre O sea Yo lo que voy Olimpo es cosa seria Olimpo es el que va a salir primero En esa zona O sea Si nosotros salimos segundo De nuestra zona Jugamos primero en Martellana Después tenemos que ir A Cancho Olimpo Con ventaja deportiva Por Olimpo Así es O J Así que bueno Hay que salir segundo Hay que salir primero Como sea Bueno Esto recién comienza Siga todo Defensor de Villa Ramallo Dani Que jugó el día sábado Antes Sol Día Mónica 0 a 0 Eh la mierda El colechero 0 a 0 No sé Sacaron ventana Bueno está bien Viene con todo Entonces Defensor ¿No? Ahora Defensor Perdió el primero Y empató Por eso Viene con todo Acá salta Si tiene que ganar Mejor así sale Acá sale Ramallo Y fue Claro Acá pierde Ramallo Chao ya Pero digamos Dani Ramallo le quiere salir A jugar A central O sea es que Abro el espacio Mejor que nos vengan a jugar Que nos vengan a jugar Atenas de Río Cuarto Le ganó 1 a 0 Esportivo a las parejas De local De local Atenas que había perdido El primer partido Y la pareja que había perdido Había ganado Ganó el primer Ganó Por eso tanto Ahí no va Ya vamos a repasar La pareja ganó el primer partido Que tiene 6 puntos El único que tiene 6 puntos No 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 La pareja ganó el primer partido Segundo partido Perdió ahora con Atenas Claro y te estoy diciendo Atenas Perdió el primero Y ahora ganó San Martín de Formosa Bueno le decíamos 2 a 1 ante central Che yo te Ay como El Sol de América Nos cagó Perdón Perdón Y Sarmiento de la banda Que le ganó 1 a 0 A 9 de julio 9 de julio 0 Esportivo Belgrano Tiene 3 Pero quedó libre A ver Gastón Decime Entonces La próxima fecha De la zona Nosotros A ver La próxima fecha Si querés Todo A ver Olimpo Con Argentino Montemaís Partido ganable Para Olimpo Santa Marina Camioneros Gutiérrez De Mendoza Ante Villa Mitre De Bahía Blanca Ese partido También va a estar lindo Dos candidatos Ciudad Bolívar Ante Kimberly De Mar del Plata Vamos a la zona De Central Donde Esportivo Las Parejas Va a recibir Esportivo Belgrano Sol de América Va a ser de local Ante Atenas De Río Cuarto Central Que va a enfrentar A Defensores De Villa Ramallo Y 9 de julio Que va a recibir Rafaela San Martín Libre Va a quedar Sarmiento de la banda ¿Sarmiento de la banda? Libre Bueno Listo Ahí está entonces Señores La próxima fecha ¿Qué nos conviene entonces? 9 de julio a full ¿No? Así parezcamos todos Pero más allá De eso Nosotros tenemos que Darle Una palma Ojo que Perdiendo todavía Defensores Ramallo Está la chance Del segundo lugar ¿No Gastón? O sea No es que quede eliminado Todavía Si se la corta Mucho la distancia Pero queda Todavía el segundo lugar Pero es un equipo Que vos decías Por ahí No pierde local Pero tampoco gana O sea Es un rival Que lo podés vencer A Defensores No es como No es como Esportivo Belgrano ¿Cuál es de visitante? Es Córdoba ¿No? Creo que Atenas Atenas es Río Cuarto Doni ¿No? Atenas que juega ahora Con Sol de América Con Sol de América ¿De visitante Sol de...? De visitante Atenas Bueno Está lindo Che Vamos a ver Hay que ganar Hay que ganar No queda otra Quiero marcar Y quiero hablar De algo que sucedió Con la resolución Del día viernes ¿No? Central Se va a hacer ¿Qué es lo que se va a hacer En el año? Se van Va a haber una Rectificación Sí De la sanción Simplemente aclarando Que Central Norte Sí presentó el descargo No se va a modificar En cuanto a las sanciones Central Norte Tiene una sanción De 100 entradas Por partidos Por tres Partidos Son 300 entradas Cerca de Dos millones Cien mil pesos Y también Este De ahí Empezar a hablar Este De lo que viene ¿No? Porque se dieron Ya dijimos El link Central Va a tener Seguridad privada Ahora Se va a cambiar Hasta los camilleros Que hace mucho Estaban los muchachos Ahí laburando La verdad Pero Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Que no hubo videos De cómo arrancó Todo Porque eso Si iba a estar Martela Mirá A mí lo que me llama La atención Es Y esto también Lo digo Hay fotógrafos Que colaboraron Mucho Para que No se Y sea público De manera nacional Viste Como Como le echaron A la cabeza Pero también Hay fotógrafos Que ¿Qué necesidad hay Meter La foto Cuando le están Metiendo una patada A quien jugó De 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 Sarmiento ¿Qué necesidad hay En esa foto? Que eso Yo creía que Tiene la experiencia De Sí Pero Dani Pero aparte de eso Tiene que cambiar Todo Ya sé Pero no suman Ir en el club Lo pueden complicar Más allá de eso Que hay que cambiar Sí Hay que cambiar Muchas cosas Hay que cambiar Muchas cosas Hay mucha gente Que ingresa Lamentablemente Hasta la gente Esa que entra Con las banderas También nos corresponde Entrar con las banderas No Eso no tengo drama Yo Eso no Para mí está muy bien Yo me saco El sombrero Con los ocho Está espectacular Eso que se hace Porque ¿Qué te complica eso? No te modifica nada Pero después Hay gente que se queda No Pero ese es el problema El árbitro Ahora la echamos La culpa al árbitro El árbitro fue percibido Bueno ya sé Dani Fue percibido Pero lo que tiene que hacer Es un cambio total No, no, no Pero que lo que trajeron La bandera Fue lo que patearon Lo que patearon Está de seguridad Y lo otro Está identificado Ya sé Dani Pero bueno Por más que uno Quiera decir Pero hay mucha gente Dentro del campo de juego Pero eso es cuando comienza Nerín Eso es cuando comienza Pero cada uno Que tiene la bandera Después se va Se va Se está identificado O sea Vos si querés decir Ahí tiene que cambiar Bueno ¿Sabés quiénes hay que cambiar? ¿Quiénes son? Decís todos los que estaban Dentro de Y bueno Central te va a cambiar Y bueno Eso Ha decidido Ha cambiado la seguridad Va a cambiar los camiseros ¿Quiénes son todos Los que estaban ahí? En el quilombo Hay mucho Bueno Hasta la prensa de Central Estuvo metido ahí Hay que cambiar No estuvieron los Que meten en el cotillón Lo que yo veo También Y yo saqué una foto Mucha prensa Que por ahí Andaban con celulares Con esa cosa Y Ah Fotógrafos decís vos Bueno Eso es otra cosa Ahí está La opción Controla bien Claro Pero generalmente Cuando entran Los fotógrafos Tienen que ser un medio Digamos De prensa O diario Claro Hay mucha gente Dentro del campo de juego Y el árbitro Yo estaba viendo Imágenes que el árbitro Quería sacar A los prensos Y los prensos Se metían más Se metían más Ahí adentro del cosa Y por ahí también Bueno El árbitro está en la mano Dani Porque fue percibido Más allá de eso También Dani Porque fue el árbitro Que hace mucha gente En el sector de bancos En realidad siempre Tanerín Pero bueno Ahora que se armó Ahora vos no podés Dejar librado Nada No Ahora ya estamos Hasta la mano Nada Es más Voy a contar una cosa Central Fue a la policía Presentó la nota Para ver en las cámaras Que muestren Quien tiró La botella Supuestamente hay dos millones De cámaras en el estadio Dani Viste que dice Y no sé si está apagada No sé si no la prende No Dani Y ahora no hay Que tiran Nada No Mirá Dani El partido de Gimnasia y Concesión Del Uruguay Por la Revalida Ante Douglas High También fue suspendido Por agresión Al arquero visitante No olvidate Fue suspendido Esos puntos Seguramente le van a dar A Douglas No hay que hacer Boludeces No Los fuegos artificiales También Dani Que eso también Te complican Un montón Si porque Viste en la tribuna Si por ahí tienen un petardo Y pueden entrar Al campo de juego No no Claro Y ganando Se nos complica Ahora hay que Hay que Todas las medidas Redondeo Todo Todo Para mí Todo Yo el domingo Quiero ir a la cancha Y no quiero ver a nadie Que no sea Del cuerpo técnico De central Del cuerpo técnico Visitante Que esté En el comisario deportivo El cosa La gente Que está Autorizada Únicamente Para estar En el campo Y yo no puedo estar Yo siempre estoy Creo que voy a estar el domingo Bueno pero Que ya me está guisando Miren Pero bueno Las cámaras del periodismo Creo que por ahí Pueden estar Yo también Eso es lo que tiene que pasar siempre Claro Pero después Pero después yo quiero Quiero seguir viendo La gente que entra En los socios Con las banderas Porque cada uno Después se va Las bengalas de humo Pero bueno Las bengalas de humo Dani Ese lo hace una empresa Bueno Quiero que siga laburando La gente Que hace toda esa entrada También Con la bengala Con lo de humo Y me parece que la hace muy bien Esa entrada Sigamos con la cábala Aparte hemos ganado Es que sigan los muchachos Soy capaz de buscar el cuervo Nenén que está Pero bueno No sé Este domingo No sé quién van a entrar El de este domingo Se cayó la campaña De los peluches Todo ¿Por qué? Porque Central Ha priorizado ¿No? Ha priorizado Pero creo que tampoco estamos No, no, no Pero ha priorizado Central Lo que yo pude hablar Con un directivo Me dijo así Pero yo te ¿Qué está confirmado eso Negrín Lo de los peluches Que ya está caído? Ah, sí Está caído Está caído Sí, sí No, no se va a reír Creo que le iban a hablar Con el amigo Sony Que le iban a decir Que no Por la situación que va Pero ojo Yo también creo que Otra cosa Estamos en una situación Vos imagínate Si hacemos la campaña De peluche Todos los peluches Y la gente Negrín que no quiere Que haya nadie O sea ¿Cómo se va a buscar? Es imposible Y lo segundo Estamos en una instancia Definitiva No estamos en Son la primera ronda Nos quedan tres partidos Tres finales Negrín Y si yo la virgen quiere Nos va a quedar uno más Para hacer mi final Y jugar la final O sea Estamos jugando Una zona brava Complicada Y tenemos que estar Todos enfocados en eso No nos debemos Está lindo Vamos a ser seguramente Más adelante Así Como Rinaldo dijo Que se fue el margen De error Que tenía el equipo Así me dijo Un directivo También a mí Que se fue el margen Que tenía central Para cualquier otra Cosa que pueda haber Pasado Que pueda pasar Pero que decimos Se nos fue el margen En todo sentido Los futbolísticos Los otros futbolísticos Estamos todos Pero me gusta Me gusta en los futbolísticos Se nos da el margen Porque ahora si El equipo El domingo Va a salir como salió Con los santiagueños Va a ir de visitante Con el cuchillo En canchas Que no son como La cancha de San Martín De Formosa Son canchas más Que donde se puede jugar Y ojalá que uno De la zona De los cordobeses Tenga un equipo Que se yo Por ejemplo El equipo De Río Cuarto De Atenas Río Cuarto Claro que no Que tenga Dos centrales altos Y que al juego De ellos Lo haga bosta Y lo pueda romper Y también le tengo fe Que puede sacar un punto El equipo santiagueño O Jota también O Jota también Bueno Mañana vuelve el equipo Los entrenamientos La idea era que entrenen hoy Pero llegaron muy tarde Se estimaba Se estimaba Que iban a entrenar Esta mañana Y lo dijo Santi Que se equivocó De ruta Pasa a veces Pasa Pasa Y maquíate Te la pifiada Te la pifiado ahora Y se te jode algo En el colectivo Y te demora Te demora Creo que fueron Muchas horas de viaje Que tuvo central Eso le he restado También un poco Pero central generalmente Después de un partido Así Para No entrena Ese mismo día Al otro día Pero ahora Iba a entrenar Estaba confirmado Que iba a entrenar Con el pie derecho Izquierdo Con un empate Con un punto En dos partidos Ya jugó de local Empató Y ya jugó de visitante Y perdió Así que esta visita Salta Es fundamental para ellos Para seguir teniendo vida Tienen que sumarse así Y para nosotros Para seguir dando nada Vida Y la chance De poder clasificar Vamos a venir mañana Hablamos con Uno de los goleadores De la noche Santi Rinaudo Hablando con nosotros Nos vemos Gastoncito Nos vemos Dani Dani Mañana hablamos Lo que es Fútbol femenino Que es central ¿Cuánto fin de semana? Sí Que ganó por penales A Chicuana En la Copa El Che Sé lo que me pasa Con el Regional de la Norte Sé lo que me pasa Con el femenino Dani Desde hace como tres partidos Vienen jugando A la misma hora Que el Centrano A las cuatro de la tarde Juegan Y cuando jugamos Con los santiagueños A las cuatro de la tarde También juega El fútbol femenino Es muy complicado Pero bueno Hoy también juegan A las cuatro de la tarde Creo Sí, juegan el domingo A las cuatro de la tarde Tres y media El domingo Tienen que ver Un día antes Claro, un día antes Un día después Así las chicas tienen el apoyo También de los hinchas Que seguramente se van a aprender a verlo Nos vemos en el link Chau Chau